Música Y tus besos me quedan cuantitadas Son como felitos de amor en mi Tus besos procurándome que estar Viven en el destino de mi corazón Tus besos me enamoran, me comprogan de mí Besos que me explotan, me siento tan bien Y besos que me incluyan, me dan la exclusión Pásame ser un momento a mi corazón Pásame ser un momento a mi corazón Preciosas luces para mí Tus ojos me traen la dirección No hay nada como el bosque de mi corazón Pásame ser un momento a mi corazón Preciosas luces para mí Tu cuerpo y tus caras de Dios Como a tu mar Como una depatación Y oír el asesor Y oír el asesor En el cielo es mi corazón Pásame ser un momento a mi corazón Tus besos me quedan cuantitadas